Hola, bienvenidos a la unidad de sistema de gestión de contenidos. Soy Lidia Fosarda y durante esta semana os acompañaré en esta unidad en la que haremos una introducción teórica a los sistemas de gestión de contenidos, un poco viendo cuál es su origen, qué tipología de sistemas tenemos hoy en día y finalmente haremos también un recorrido por uno de los gestores de software libre más populares que se llama Joomla. Bueno, espero que hablemos durante esta semana en este foro y cualquier duda que tengáis me encontráis aquí o en el de consultas a la profesora.